Ok, se estarán preguntando, Roy, ¿pero dónde estás? Pues bueno, vean todo lo que he hecho. Bueno, no es mucho, pero para mí sí es mucho, ya que, pues bueno, hace mucho que no hacía este tipo de construcciones. Así que, regresemos. Como ya lo vieron en la miniatura, pues bueno, hice esta, digamos que especie de isla. No sé si realmente se llama así, cultura Tiki o no sé. Pero así es como yo encontré, pues, varios ejemplos de esto. Al momento de que yo hice el logo, pues me encontré con que se llamaba Tiki. Perdón si no se llama así, pero bueno, así lo llamaré. Pues bueno, como estarán viendo, pues se trata de una especie de árbol. Bueno, vamos a verlo un poquito desde acá. Ok, no es el árbol más, más genial que hayan visto. Pero bueno, cumple su función. La verdad es que sí me demoré bastante en hacer este pequeño árbol. O este enorme árbol. Porque, bueno, lo intenté hacer como al estilo Minecraft. Porque intenté hacerlo con cubitos. Al final, pues utilicé árboles así volteados y de diferentes formas. Para darle esta forma, pues, al árbol. Aquí, bueno, utilicé estos primitivos. Los hice enormes, enormes, enormes. Y le di la forma a lo que sería el tronco. En la parte de abajo, como necesitaba, pues, básicamente hueco para poder colocar el teletransportador. Pues le puse varios tronquitos para formar... Uy, me estoy bajando. Para formar el grosor del tronco. Creo yo que, pues, bueno, quedó bastante bueno. Digamos, viéndolo desde lejos. No se ve la diferencia entre los tronquitos y el tronco liso. O bueno, sí, pero no es tanto, la verdad. Aquí, bueno, también hice un pequeño puente. Que, la verdad, me gustó bastante cómo está quedando. No lo he terminado. Y, de hecho, en este episodio vamos a terminar esta parte de aquí. Bueno, no pueden ver mi cursor. Pero, en esta parte de aquí quiero poner una especie de... No sé, de estos vendedores. Que estará aquí. Y, entonces, pues, bueno, la verdad es que este cachito, este cachito del puente es el que me costó bastante trabajo hacerlo. Pero, al final, lo que hice fue, digamos, que jugar con las alturas de todas estas tablas. Ya que, bueno, si lo hacía todo a un mismo nivel o a una misma altura de las tablas. Lo que se iba a ocasionar es que iba a haber un error de texturas. Como vemos, cada vez que ponemos algo sobre otra cosa, pues, se ven raras las texturas. Aquí, bueno, en el árbol, como ya vimos, intenté hacer una especie de... Espera, espera, perdón por interrumpir el video. Pero, si eres nuevo en el canal, quiero informarte que en todos los videos estoy regalando Robux. Únicamente lo que tienes que hacer es darle like a este video, suscribirte al canal. Y, muy importante, ver el video completo. Ya que a lo largo de todo el video estarán apareciendo fragmentos de una palabra. Y el primero que ponga en los comentarios la palabra completa más su usuario de Roblox será el ganador o ganadora de los Robux de este video. Entre más largo, más Robux serán. Entre más corto, menos Robux. Pero, quizá te preguntes, ¿y qué pasa si llegué tarde al video y no fui la primera persona en comentar? Bueno, bueno, pues no te preocupes. Porque al final de cada mes estaré regalando 200 Robux. Así que puedes seguir participando. Lo que tienes que hacer es, de igual manera, colocar la palabra completa que está oculta en el video, más la palabra quiero ser ganador del mes. Así que ya lo sabes, no olvides unirte a mi grupo de Roblox. Porque por ahí es por donde te mandaré los Robux si eres el ganador o ganadora. Todos los ganadores los estaré publicando en la sección de comunidad, aquí en YouTube, para que veas que todo esto es real. Sin más, ahora sí, puedes continuar con el video. Es un monstruo o algo así, no sé. Y si lo vemos nada más desde aquí. De hecho, no me gusta tanto viéndolo ahorita que no está terminado porque parece un café. No sé, está chistoso. Pero bueno, le tengo esperanzas para cuando lo termine. Porque bueno, para el otro episodio lo que vamos a hacer sería una especie de un bar, por así decirlo. No le puse aquí literalmente bar porque una vez se me ocurrió subir una imagen con el logo de una cerveza. Y me valieron por un día. Así que, pues bueno, le puse tiki bebidas park. No sé, como ustedes quieran leerlo. Este sería el logo de nuestro bar, por así decirlo. Y bueno, esta sería nuestra entrada. Entonces, bueno, como les digo, vamos a hacer esto de aquí. Para esto nos vamos a primitivos. No, saben que vamos a agarrar ya de los que tenemos aquí. Y bueno, a ver, vamos a hacer esto de aquí. La verdad es que tengo un poquito la idea de cómo hacer esto, pero no lo tengo al 100. Voy a hacer una especie de... Ah, saben que voy a configurar esto y lo voy a poner aquí. Ok, esto lo ponemos de este lado, así. Y como les digo, voy a hacer una pequeña barra. Uy, esto está más grande que el personaje. Yo les siento que ahí está bien. Una barra que más o menos así, así. Ok, voy a colocar esto aquí. Y a ver, no tan grande. Yo siento que como por aquí estaría bien. Esto lo rotamos para hacer el otro segmento. Ahí uno. Tenemos el otro. Y yo siento que aquí quedaría bien ponerle unos postes. Entonces, bueno, vamos a hacer esta estructura un poquito más en cámara rápida para que no sea tan aburrido. Vamos a hacer esta estructura un poquito más en cámara rápida para que no sea tan aburrido. Vamos a hacer esta estructura un poquito más en cámara rápida. Ok, ya tenemos las dos con la misma textura. Y lo que sería, pues, la paja. Me gusta, me gusta, me gusta como quedó. Siento que se ve bastante bonito. Pero ahora, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar a nosotros. Me gustaría colocar aquí, pues, algún personaje diferente. Pero de momento, pues, siento que así lo voy a dejar. Después voy a modificar mi propio personaje para colocar aquí una estatua mía. Y que, digamos que simular que aquí esté, pues, algún vendedor o algo así por el estilo. Ahí estamos. Esto, esto es básicamente lo que quiero hacer. En lugar de colocar mi personaje, quiero colocar, pues, ahí lo que sería, pues, sí mi personaje. Pero con alguna otra edición, ya sea un chefcito o lo que sea aquí, un bartender. Para, pues, hacer la simulación de lo que sería, pues, alguna taquilla o algún servicio. Entonces, pues, bueno, ya nada más para terminar les voy a dar otro pequeño recorrido. No, ¿saben qué? Lo voy a poner de noche. A ver, vamos a cambiar esto de aquí. Ay, 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 ya sé, ya sé. Este, para los que se preguntarán, pues, ¿cuál es la ID de esta imagen? Esta es una imagen que yo creé y esta sería, pues, su ID. Así que, bueno, ahora sí vamos a pasarlo a noche. Aquí, bueno, no está tan iluminado, la verdad. Pues, eso ya se irá haciendo en el siguiente episodio. Que, como les digo, en el siguiente episodio vamos a hacer justo el barquiri aquí. Aquí, bueno, sería, pues, nuestra entrada. Esto de aquí, pues, lo dejé asimétrico al propósito, lo del camino. Para poder colocar el puestecito, pues, que acabamos de hacer. Este sería nuestro puente principal. Y, bueno, eso sería todo. En lo demás, pues, bueno, vamos a hacer esto más grande. También, como verán, pues, ya estamos haciendo de este lado más cositas. Lo estoy arreglando un poquito. De hecho, no es tanto. Y, bueno, ya eso ya lo veremos en otro episodio. Cuando nos dediquemos a esta zona. Ahorita quería comenzar, pues, con esta zona. Ya que, bueno, me entusiasmaba hacer algo de este estilo. Igual, en esta entrada, lo único que hice fue cambiar. O, más bien, agregarle, pues, estas como barandillas. Que es por donde pasamos cuando mostramos nuestro boleto. Aquí tenemos una taquilla, igual hecha con madera. Y tenemos una segunda taquilla. Y esos son los cambios que tendríamos para el día de hoy. Como les digo, para el siguiente episodio, lo que vamos a hacer sería dedicarnos a construir el bar. Va a ser un bar bastante detallado. Bastante, bastante genial. Así que, bueno, no se lo pierdan. Si este video les gustó, no olviden dejar su like, comentar. Y nos vemos en un siguiente video.